Hola, soy Juvenal Olmos, en segunda oportunidad les quiero enviar un afectuoso saludo, un abrazo grandote a toda la familia de TNT, a los camarógrafos, a los comentaristas, a los periodistas, a toda la gente que trabaja y hacen posible que podamos llevar los mejores programas a su hogar. Así que les envío un afectuoso y gran saludo navideño y que tengan un año 2024 con todo. Muchas gracias, chau.